Buenos días y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es martes 23 de abril, es San Jordi, un día súper especial en Cataluña. Yo diría que el día más bonito del año. Estoy un poco catarrada porque el tiempo está raro, o sea, hace literalmente bastante frío. Va a ser un vlog de un día conmigo, un día muy diferente, muy fuera de la rutina, porque estoy ahora mismo en la oficina, que empiezo a trabajar ya. Pero por la tarde va a ser como súper diferente a un día, a un martes normal, por decirlo así, porque, como os digo, San Jordi está en la ciudad llena de libros y de rosas y la verdad que es una festividad súper bonita. O sea, para mí, el mejor día del año aquí en Cataluña. Lo he dicho siempre y era un día que cuando vivía afuera me daba mucha, mucha, mucha melancolía y mucha pena no estar aquí para vivirlo. Así que en cuanto salgamos del trabajo, nos vamos a casa, comemos y nos vamos a la calle a ver libros, rosas, a ver qué libro compramos este año. Así que nada, esto es solo la presentación, el hola, buenos días, más tarde, nos vemos. Hasta ahora, chao, chao. Ya estoy en el coche, voy a recoger a Marcos, que justo coincidimos... Ay, que no me entra la llave, tú. Justo coincidimos en horarios hoy y salimos hasta la misma hora, así que súper, porque, pues eso, empecé nuestra tarde de San Jordi, que estoy como muy contenta, la verdad. O sea, por cierto, ¿habéis visto lo largo que tengo el pelo? O sea, ya sé que no es muy largo, pero es que para mí es larguísimo esto. Yo pretendí tenerlo en verano como por aquí, pero no va a ser posible. Pero bueno, no nos vamos a quejar de lo que hay hasta el día de hoy. Acabo de llegar a casa, la verdad es que, madre mía, apoteósico llegar a casa. O sea, San Jordi es un día muy bonito, pero hay muchísima gente en la calle. Se colapsa todo. Os voy a enseñar el look que llevo hoy, porque desde luego por la tarde me voy a tapar muchísimo más, porque estoy congelada. La torerita negra está de Zara, que la verdad que es muy mona y es precisamente para ese tiempo de ahora. Me he puesto esta falda color arenilla, porque es un blanco roto, como de tuit. Aquí podéis ver el tejido, la verdad que es como muy agradable, estilo Chanel. Y me lo he puesto con unas bailarinas negras, porque creo que el look queda muy mono. Pero la verdad es que me estoy literalmente congelando. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerme cómoda. De hecho me voy a poner sudadera total y ya os lo digo. Por cierto, mirad lo que he comprado. No sé si lo podéis ver, es un pan de San Jordi, que básicamente lleva una masa de nueces con una masa de sobrasada y una masa de queso. Y hace, no sé si lo podéis ver, pero dibuja con los colorantes del mismo producto, la bandera de Cataluña. La verdad, para ser sincera, nunca lo he probado. O sea, jamás lo había comprado. Y el año pasado quisimos comprar uno y nos volvimos locos para encontrar uno por la tarde, porque ya se habían vendido todos y no encontramos absolutamente nada. Y este año no me iba a pasar lo mismo. Así que cuando he ido a buscar el café por la mañana, he cogido un panecillo para que lo podamos probar. Parezco una loca y ando para adelante y para atrás, es que estoy como cogiendo cosas y guardándolas en su sitio, porque no soporto dejar las cosas de por medio. Yo soy de las que en cuanto hace una cosa, la hace y la termina, ¿sabéis? Por cierto, ahora que estoy guardando la ropa, acabo de ver que tengo este lazo, que es el lazo que llevé para el vestido de novia. Mi vestido de novia llevaba este lazo aquí. Y lo tengo aquí guardado porque todo eran como capas que se iban separando, ¿sabéis? ¡Ay, qué bien huele! Entonces, estoy pensando de ponerlo en una americana, en una blazer, o sea, que siempre lo pueda quitar, ¿eh? Como ponerle unos crex o algo para colocarlo allí. Y que caiga como así, ¿sabéis? No sé, ¿qué opináis? Dejadme en comentarios qué os parece. ¿Cómo puedo reutilizar este lazo? En verdad hay mil maneras, ¿eh? Encima de una falda así también quedaría súper chulo. O sea, creo que tiene mil opciones. Pero bueno, dejadme en comentarios. Voy a retocarme un poco el maquillaje, que es el que llevo desde todo el día. Me voy a poner abrigo, que se me hace un poco raro porque la verdad es que esto se hace un calor tremendo. Y pensaba no ponerme más abrigo en lo que quedaba de temporada, pero... Pues make-up hecho. Ya veis que es muy sencillito. Vale, pues lista. Me pongo estas gafas porque no son nada oscuras y son perfectas como para alargar el uso de gafas durante el día, ¿sabéis? Vale, pues este es mi look. Muy cómoda. Denimcito, nos vamos. ¡Suscríbete! 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 ni tazas. No lo he pedido yo que fuera tu go. Ah, te lo han dado tu go porque no habían tazas, o sea, imaginaros. Eso es mentira, si es tu que hagas lo que hagas lo que hagas lo que hagas lo que hagas. Ya vamos para casa, no sé si me vais a escuchar porque entre la gente que hay y el viento que hace, o sea, hace un viento y un frío que todo lo que nos apetece es estar en casita y ver una peli. Cuatro rosas que me han regalado hoy, así que nada, las vamos a poner en frío. Un San Jordi más para recordar. Cuatro rositas de San Jordi. Muy querida me siento, la verdad. Además, creo que no lo habéis visto, pero justo Marcos me regaló para nuestros cinco meses este ramito de cinco rosas, así que se nos acumulan estas rositas junto con las cuatro de hoy. Creo que en este no van a caber porque es como de boca muy estrechita, ¿veis? Así que tendremos que ponerlas en otro sitio, o no sé, o desmontar el ramo y montarlo para que estén juntitas. Voy a bajar para hablaros un momento. Ya he puesto el pijamita, como podéis ver, súper cosy, súper cómoda. Voy a desmaquillarme y tengo un hambre, así que vamos a ir a cenar. Para desmaquillarme, primero me recojo el pelo siempre. Y suelo hacer doble limpieza, pero se me ha terminado el bálsamo. Tengo aquí este aceitito de Kiehl's de muestra, que es el Midnight Oil Repair. ¿Repair o desmaquiente? No, Cleansing, perdón. Ahora estoy inventando. Y luego me voy a ayudar con el Glicolic de Ordinary y con el Cera B de siempre, con el que me termino de limpiar, digamos. Y voy a hacerlo con esto porque ya os digo que estoy fatal de productos de skincare, o sea, necesito hacer una compra urgente. Pero al mismo tiempo me va bien porque estoy finalizando productos. Y de hecho, decidme si os interesa, pero podría perfectamente hacer un vídeo de productos terminados. Nunca lo he hecho, pero podría, porque es que acabo ahora mismo de poner en su sitio como 8 productos que están a punto de la muerte, ¿sabéis? Así que otra cosa no, pero este aceite de The Kiehl's huele increíble. Huele como a hierbas. No sé, huele muy bien. Carita limpia, pelo cepilladito. ¿Qué más se le voy a pedir a la vida? Una buena cena. Bueno, una cena, buena buena, no sé, va a ser un pollito a la plancha y una cremita de verduras, pero bueno. Marco se ha hecho... Ah, ya se ha hecho el ramo ya. Veía aquí las espigas, ¿espigas en el castellano se llama? Sí, las espigas de manapigas. Las espigas sueltas que vienen siempre con la flor de San Jordi, con la rosa de San Jordi. Y es que ya he hecho un ramito, os voy a enseñar. Está un poco contraluz, pero bueno, fijaros lo bonito que ha quedado. Se ven muy bonitas. Ese rinconcito me gusta mucho, la verdad. Es un rinconcito totalmente inútil porque no tiene ninguna utilidad, más que decorativa. Pero la verdad es que es como bonito, ¿no, amor? Me inútil, no, porque lo decoramos. Bueno, quiero decir, es un rincón decorativo. No te puedes sentar, no nada, ¿sabéis? Es muy cute. Por cierto, hemos comprado un sofá. Eso no lo había comunicado. Pero hemos comprado un sofá. Hacía muchísimo, iba a decir años, sí, años, que estábamos en búsqueda de un sofá. Tampoco encontrábamos nada que nos super encantara, la verdad. Y ayer vimos uno que nos enamoramos totalmente. Y nada, lo hemos comprado. O sea, va a tardar un mes en llegarnos. Pero bueno, os lo enseñaré cuando esté puesto. No quiero crear hype, pero es que es muy guay. Vamos a cenar, qué hambre.